¡Suscríbete! 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 La pintura no te pone el sabor, lo llevamos y se me despega. La pintura no te pone el sabor, yo vengo distinto diferente. La pintura no te pone el sabor, venga a bailarlo, venga a gozarnos, soy yo. La pintura no te pone el sabor, con el sentimiento hay que gozar. La pintura no te pone el sabor, yo coba no manis y siempre cada vez no sonar. La pintura no te pone el sabor, cobelo todo. La pintura no te pone el sabor, cobelo todo, cobelo todo. Pa' chucalo, pa' chucalo, ya. La pintura no te pone el sabor, si señor, ahí la va. Ay, qué rico, como dice la gente, la van ahí, Camina, 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 ahí, Camina, ahí, Camina, ahí, Camina, que se acabó la gasolina, Camina, que se acabó la gasolina, con la teincuva la boca a meter en la salida, Camina, que se acabó la gasolina, Camina, que se acabó la gasolina, y te lo digo cocina en la cocina, Camina, que se acabó la gasolina, Camina, que se acabó la gasolina Echa pa'lante la china Camina, que se acabó la gasolina Echa pa'lante la gasolina Y dice que la trinco a la que pone el sabor Oye como dice mamá, la tín cuba lo que pone sabor, para la gente que está con la llandra. La tín cuba lo que pone sabor, oye yo sé que te gustó, la tín cuba lo que pone sabor, en tu corazón se quedó. La tín cuba lo que pone sabor, y cógelo todo, cógelo todo. La tín cuba lo que pone sabor, cógelo todo, cógelo todo. La tín cuba lo que pone sabor, cógelo todo, cógelo todo. La tín cuba lo que pone sabor, a la mano. Esto está pa' comer y pa' llevar. 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 Y como dice mi gente por allá. Esto está pa' comer y pa' llevar. Y como dice la gente buena. Esto está pa' comer y pa' llevar. A todos los que vinieron a bailar, y esto está pa' comer y pa' llevar Echa pa'lante y vamos a aguarachar, y esto está pa' comer y pa' llevar Echa pa'lante y lo vamos a gozar, y esto está pa' comer y pa' llevar ¡Ay que rico, que rico! Y esto está pa' comer y pa' llevar, ándame, ven, ven, ven Y esto está pa' comer y pa' llevar, yo sé que te gustó, yo sé que te llevé Y esto está pa' comer y pa' llevar Esto está sabroso, lo digo de verdad Y esto está pa' comer y pa' llevar Échale azúcar a tu cinturita Y esto está pa' comer y pa' llevar Ahí na' más, ahí na' más Y esto está Esa, echa pa'lante y vamos a pasar Y esto está Pachucala, pachucala Y esto está Sacudeo, que te jarela, que te jarela Y esto está pa' comer y pa' llevar Y me la voy a llevar Y me la voy a llevar Y esto está Como dice la gente Y esto está pa' comer y pa' llevar Y como dicen los presentes, nena Y esto está Dale sabón a tu onda Y esto está pa' comer y pa' llevar Y me la voy a llevar Y me la voy a llevar Y esto está ¡Sabroso! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!